Amigos, cuidámosle a Dios que esta ha sido una gran partida, esperemos. Larry, que quiere mandar saludos a quien? A toda la Patagonia. A Benetton, que es amigo de Larry. Exactamente. Donald, lo tenemos en el corazón como siempre. ¿Pato Donald? Donald Trans. Y está con Mickey ahora, porque puso un fiscal que llama Mickey. A Santiago Morales. A que lo quiere mucho. Bueno, y Larry con gente de Córdoba. Gracias al califa está todo ya encaminado. Estamos estudiando el agua, la parte oceánica. Se están llevando todo. Se están llevando todo. Ya no quedan ni peces. No queda nada. No sé cómo quedan los muchachos. Yo les mando saludos a Marco García, a Martín Escamilla de Sanolipas. A Santiago Morales. A Mau, Loredo, Lozano. A Gervasio Sandoval. Alcón Siete, Trínsico, Hueón. A Mister Tortícoli. Mister Tortícoli. Nicolás Silvera. Hubo legendario. Hay uno que dice que soy Palomo Cojo. Soy Palomo Cojo. Pero qué bárbaro eso. Pedro Luis Blanco Cedillo de Torreón. Platón. ¿Platón? Bueno, Platón B. Platón B o Platón 5. Bueno, muy bien. Se juega, maestros. Siete mil metros cuadrados. Siete mil metros quiere Larry. Bueno, bien Larry. Bien. Ahí va a ser una pista de helicópteros, ¿no? Bien, una pista de helicópteros. Esperemos que esta sea una gran partida. Bueno, vamos. Bueno, esta partida va a ser larguísima, amigos. Muchísimos saludos para los fans. Larry ya golpeando las fichas. Tranquilo. Sin carraspera y sin moquillo. Tranquilo. Larry se ve que vino. Estuvo con los chamanes. Se ve. Vino con ayahuasca. Eso se va. El elemento 115 siempre cumple una gran función. Siempre. Esto se va. Eso se va. Las pavadas ya las conocemos. Lo de Larry es la bajada. Lo tenemos muy clarito, eso. Clarete, digamos. Porque clarito no. Esto es clarete. Mirá. Clarete. Esa pavada de... Mirá qué bien eso. Mirá qué bárbaro. Eso está maravilloso. ¿Y ahora? Una obra de arte. Bueno, si ahora vamos a ver qué pasa. No, no gustar. No gustar. No gustar. No gusta Larry. No, no. Pero bueno. Acá vamos a tener que aplicar. Vamos primero acá. Mirá, mirá. Se acomoda Larry en la silla. El ayahuasca crea un Larry extracorpóreo. Él se va del cuerpo y ve cosas que nadie más ve. Mirá. Sale del cuerpo. Cuando quiere. Sí. Que no es lo mismo lo que dijeron ustedes ordinarios. No, no, no. Irse del cuerpo. No, irse del cuerpo. Mirá qué caballo. No, eso se va. Se fue. No existió más. Lo demás fue todo un... Bueno, Larry, y con todo trancado acá. No, esto es justo lo que yo estaba necesitando. Ah, vos necesitabas esto. La gran trancadera. Esto es lo que yo quería. ¿Y eso qué hace? Un ataque al vacío. Callado. Callado. Un ataque al ganar. Porque esto es lo que yo estaba necesitando. Ah, mirá qué agradable. ¿Quién es? ¿Quién es? Esas pavadas. Un mundo sutil. Esto se viene acá. Si puedo. Un mundo irrisorio. Mirá, un mundo que no fue real nunca, tratando de llegar a algo. ¿Y eso qué hace ahí? Yo no sé qué hace, pero... No, vos sabés que por las dudas acá quiero... Ahí. Ah. Un mundo de pavadas. Mirá cómo no le gustó nada esa. Mirá cómo no... ¿Y eso para qué? Mirá cómo no le gustó nada. Un mundo de pavadas. Un mundo de pavadas. ¿Cómo se lo conversa Larry? Sí, 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 sí. Y el lírico no emite comentarios, viste que el lírico está como en coma. Mirá, es una... El payaso cojo. Mirá. Un mundo sutil, ¿eh? Esto está bien, es muy interesante porque... Perdiendo un peón. El imita... No, no pierde nada. No se... ¿Imita la realidad? Vamos a ver qué hace. Perdón, este... Bueno, Larry... Sí, sí. Sí, sí, dijo Larry. Vamos a ver, no sé. Qué sé yo. Él piensa que esto es muy sutil, ¿no? Bueno, mirá, yo sabía. Ahí. Yo voy a ir ahí por ahora. Vamos a ver qué. Ah. Y bueno, jugás el A. ¿Se la juego? Sí, sí. Claro. Jugás el A. Bueno, te queda otra. Ahora. No sé, yo juego ahí. No sé, yo juego ahí. Usted juegue ahí y vemos. A ver quién... Mirá el Larry, ¿eh? No sé, no sé. Yo por lo menos... Ah, ¿se fue? Sí, esas pavadillas... Yo voy a ir acá, mirá. Acá. Acá. Ahí. Sí, señor. Eso está bien. Ah, mirá. Justo ahí fuiste Larry. Bueno, tenés una igual, ¿eh? Tengo una, ¿no? Sí, tenés una. Mirá. Única. Única. Ah, el mundo del revés. Mirá el Larry, mirá el Larry. Sí, señor. Esas, digo yo, esas pavadas que juega en un mundo tan sutil. Se nos va por tiempo Larry, lamentablemente. En el mundo sutil se nos va por tiempo Larry. Ah, mirá. Ah, mirá. Entonces, es verdad. Esto, esto, me voy a ir ahí. Sí, sí. Yo me quedo acá. Mirá. No sé. No sé. No sé. Por la retambufa. No sé. No sé. No sé. I don't know. No sé. Acá hay algo. Mirá. Sin jaque. Sin jaque. Bueno. Mirá. Y bueno. Y bueno. Entonces, voy a tener que. Una gran cloqueta. Esto me lo llevo. Me voy. Este. ¿Y ahora? Acá me quedo. No sé. Yo voy ahí. Mirá el Larry. Pero mirá lo que hace Larry. Mirá lo que hace Larry. Al fin negro y vos dejás los perros en negro. Qué maestro Larry. No te salva ni Siddhartha Gautama. No, porque no tengo tiempo. Se nos va a Larry. Se nos va a Larry. Una gran partida. Una gran partida. Una gran partida. Se nos fue. Se nos fue. Una gran combinación. Se nos fue.